¿Qué onda amigos de la comiquería? Aquí Iñaki Nagra. Yo soy Yoshi. Y estamos en... Let's Kick It. ¿Sí lo dije bien? Sí. Sí. Yo aprendí el nombre de la nueva sección de tenis. Pues te vamos a hablar de tenis. Edición especial. Y... ¿Decimos qué edición especial es o nos aguantamos? Yo creo que ya lo vieron en el título. Ah, pues sí viene en el título. Qué pendejo de story, güey. Bueno, hacen los tenis de edición especial de Adidas y Call of Duty. ¿De Cod? De Cod. ¿Modern Warfare? El título pasado. O sea, estamos hablando de cuando salió en esta semana Black Ops Cold War. El título pasado. Para que no haya pedo. Entonces quédense con nosotros para hablar de... De Call of Duty. El tenis. Ya, vamos a empezar, amigo. ¿Quieres tú siempre tener los anteriores, amigo Yoshi? No, no tengo. Yo. Oh, gracias. Es que ya... ¡Ya juego, juego! Es un video especial, güey. Bueno, aquí los podemos ver. Ya los habíamos visto. Bueno, echamos una bojada. Yo tengo uno. De hecho, la caja... Ahí sí no sabemos. Venían originalmente... Ok, no vienen con caja edición especial. Son... Este... Ya cajitas normales de Adidas. Yo me he dado cuenta, ya que hemos estado grabando videos de tenis, antes de analizar los tenis, que casi todos los modelos de Adidas son iguales. Pues es que sí, son líneas. Sí, sí, sí. Ajá. Ay, ay, ay. O sea, sí, pero... O sea, por ejemplo, los últimos que grabamos de Adidas, en los que yo aparecí, fue... Los de Adidas. Tan solo, y luego grabamos los... Grabaron los de Assassin's Creed, ¿no? Ajá. Y creo que el arquetipo es muy... Sí, son de Adidas. Ah, perdón. Ah, sí, es cierto, son de Adidas. O sea, bueno, aquí los podemos ver. Son totalmente negros. Aquí tiene el MW de Modern Warfare. Es el logo, perdón, de la saga, del título pasado. Tiene como una manguera. Sí. La verdad no sé qué es de referencia esta manguera. Tú querés... Ese es el modelo. Ah, ese es el modelo. Ok. Tiene el color. Por cada uno. Por cada uno. Ajá. O sea, es un modelo muy negro. Yo creo que a mí me gusta porque es muy minimalista. Pero se notan mucho los azules. Es un azul obscurón. Sí. Pero sí se nota. Está chida la combinación. ¿Cuál es el modelo de esto, Adidas? Es el uno impronunciable. Sí, uno impronunciable. Sí. Pero según habíamos quedado en omitir el decirle el nombre, pero... Gracias, gracias por no poner atención antes. Oswigo. 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 Oswigo Pusha. Oswigo Pusha, así. Y aquí los podemos ver. Deco. Un detalle acá. Un detalle más acá. Así. Ahí se ve. ¿Qué se ve? Ok, aquí se ve. O sea, el único detalle en el exterior es técnicamente este. Y en la lengua. Las flejitas. Y aquí atrás tiene un detallazo. Ah, mira. En él dice algo distinto. Aquí atrás el tuyo dice Going Dark, que es la frase célebre de los trailers. Aquí. Aquí. Ah, claro. Es la famosa frase de la saga Call of Duty. Fue Modern Warfare. Y el mío tiene un 2098 y un bajo OZ, Tagwigo. No sé qué. Creo que es el modelo. Sí, ha de ser el modelo, pero me lateó mucho este detalle porque es la famosísima frase que dice Captain Price en los trailers y en el rededor del juego que dice Tango Going Dark. Si no ha jugado Call of Duty, de seguro topan esa frase porque es muy famosa en el mundo gamer. Claro. Y el otro detalle. Voy a quitar el papel. Sí. Porque obviamente no los usamos. ¿Quién hizo el papel? Si te das cuenta, tiene la suela con el eco. Ajá. ¿Se puedo sacar? No, no se puede sacar. No sé si se alcanza a ver. Ahí, corrijanme si se ve. ¿Se ve? ¿Sí se ve? ¿Se ve? Se ve como una onda de sonido que es muy igual. De los trailers sobre todo. De los trailers y conforme vas agarrando la historia, según agarras llamadas y así. O hay comunicación solamente por intercomunicadores y así se lo representa el juego mientras está pasando. Es un detalle muy cool. La verdad, la verdad, yo siento que es como para fans muy jazz y que se atasca de todo. ¿Se ve un detallito dentro de la... Ah, sí, a ver. ¡Oh, claro! Esto debía estar afuera. Sí, esto ya está afuera, güey. Esto está bien chulo. ¿Ve? Eso sí está cool. Hubieran puesto el logo de la Task Force One for One. Pero comenta, ¿qué es la fuerza militar a la que pertenecen los héroes? Porque están diferentes. Sí, es una por cada facción militar. Sí. De segura esta es de los Delta, que son los ingleses, si no me equivoco. Y esta debe ser de los rusos, que es la otra facción, por así. De hecho, en el multiplayer tú puedes coger tus personajes de esta facción o la otra. O sea, no cambia nada, pero es un detalle cool, ¿no? Pero yo hubiera... Yo creo que hubiera quedado mejor el logo de Task Force One for One. ¿Cuál hubieran puesto mejor ahí? Es que como el juego es precuela, aquí es la historia de cómo se crea la Task Force One for One. Spoiler. Pues no, porque es precuela. Sí, entonces yo creo que por eso no quisieron. Pero si hubieran tenido ese logo, yo creo que... Sí me lo estaban comprando porque ya... Pero sí siento que es como para fans ya muy recios de Call of Duty, que se atascan con todo. Y estos en disponibilidad. Todavía los pueden encontrar en esta Adidas. ¿En los sitios de Adidas? Ah, no, no. O sea, no tienen mucho. ¿La como? Bueno, sí. No, creo que estaban como en tres barras. ¿Qué es el precio regular de una edición especial de Adidas? Sí, de hecho. Güey. ¿Quieren ocho mil pesos por los Boba Fett, güey? Ah, es que los Boba Fett están bien chulos, güey. Es que Adidas. Es que Adidas, nada más unos Boba Fett. ¿Te olvides, por favor, Adidas? Sí, vean, aquí están. Muy minimalistas. ¿Tú los usarías? Siempre tocamos este tema, pero ¿tú los usarías en tu día a día? Sí, estos sí son para el día a día, claro. Yo creo que esos con unos jogger, unos pantalones de jogger. ¿Qué son unos pantalones de jogger, güey? Estos... ¿Como para correr que son pegados? Ajá, pero son este de los... ¿Como urbano que es? Ajá. Son ropa deportiva. ¿Como si no sabes, bueno? Pues nada, güey, yo cuando salgo de acá y uso jeans, y hago ejercicio, uso ropa deportiva y... ¿Haces el training? Sí, güey. No, no sueles, no, uso shorts, bermudas, acá, pues cosas... Sí, no, güey, no. No, güey, no. Pero bueno. Ah, todavía para correr, creo que todavía sí puedes ponerte una disparada, ¿no? Porque hay una ciencia detrás de correr, pero bueno. Entonces, ¿tú sí los enseñarles del diario? Sí. Tú, Pulps, tú quieres... Porque se me ha falado. ¿Tú qué? ¿Tú quieres sacar más fans de... Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Están como para otro rubro, ¿sabes? Sí. Sí, exacto. Sí. 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 Es que, o sea, el color lo presta, el diseño lo presta, o sea, sí están listos para aguantar. Ya cuando ves que están como quedando decís, es como de ya, vamos a... Para dejarlo listo. Ajá, sí quieren como conservarlo. Sí. Están cool, o sea, están cool. No están, no están feos. Es muy minimalista el estilo. Cosa que ya vemos que Adidas como que le está gustando eso de ediciones especiales con detallitos nada más. Y no atascarlos, pero, eh, son, son, está cool. No me encantó de ese. No, así se acaso en el lente. Creo que no. No, creo que no, va a estar muy cabrón que se vea en el lente, ¿no? Ahorita el rato no lo tengo. En el 100, en post, post. En post queda el post queda. Ajá, podemos verlo. Así, digamos, no viene el precio, ¿verdad? No, no. Si no viene el precio. No, yo acá quemando a pulpo. Pero ya está, lo elegimos. Ah, sí, sí, perdón. Pero bueno, ese fue el Let's Kiki, tú, amigo Josh. ¿Qué? ¿Te los comprarías? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no eres fan? ¿Por qué? De Galo Putty, perdón. ¿O por qué no te gustaron? En general, porque no soy fan de los tenis. O sea, yo soy como de, yo tengo unos, un par o dos, y los demás son zapatos, quizá. Ajá, ajá, ajá. O para estar cómodo. Ajá. O para correr, etcétera. Es que sí, yo soy muy especial como para tenis de ediciones especiales. Porque si están muy bonitos como los de Star Wars, sé que no los voy a usar. Entonces digo, ¿para qué rayos los quiero? Y, honestamente, en tenis a mí sí me duele el codo. Pagar sumas mayores a dos mil. Ajá. Entonces, no por eso. El diseño sí me gustó. Si los encuentro a buen precio, sí los compraría. Y sí los usé para entrenar. Yo, 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 yo creo que sí los compraría, pero igual para entrenar. No, no sería como, pero. Sí se vendría. No, yo diría algo, güey. No, yo diría, así como, así como, todo el poder. Vería si, si aguantan. Es que no sé, este diseño se ha hecho para correr. Sí, sí. Igual está. Tiene pinta, tiene pinta. O sea, yo en mi, no en la experiencia del corredor. Yo te digo que sí. No, tiene más pinta de, este, no. Porque si no se doblarían. Esas son las, para gimnasio. Ah, cierto. O más para cagar, que para presas. Para correr. Pero bueno. De hecho, no. Pensé que aquí decía algo, pero no. Sí, que decía aquí, para no correr. Sí, para no. Por favor, no me uses corriendo. Cuídame. Cuídame. Pero bueno, ese fue el It's Kiki. Te la tiran. Cool, aprobados por Josh. Sí, están chidos. Si los encuentro, y son fans de Color of Duty, están, están bastante padres. Aunque fíjate que a mí el diseño, colores y todo, no me evoca para el último juego. Me evoca más a World of War. Por los colores. ¿Por qué te evoca más a World of War? Por la portada. La portada es muy azul. Pero. Es muy fría. Pero, pero, o sea, es, bueno, podemos llevar de esto 10 horas, de por qué. Por eso, por este azul, me evoca esa portada. O sea, sí, sí, pero, por azul y negro, y ya. Pero la temática del juego. No, solo por la portada. Ah, ok, ok. Solo por la portada, ok. Está bien, está bien. O sea, para ser un Modern Warfare, no sé, yo creo que hubiera estado más un verbo. El punto es, cómprenlo si pueden. Jueguen Call of Duty. Porque ya salió el nuevo. Porque ya salió el Black Ops Cold War, en el que por otro lado vamos a tener reseña. Y pues ya, amigo. O simplemente ya tuvimos reseña o vamos a tener. Vamos a tener o. O ya. O ya tuvimos. No sé. Cuando salga esto, espero ya esté una reseña. Y si no ha salido, pues espero que salga pronto. Y ya. Jueguen Call of Duty. Como la tenías. Bye. Bien. Ah, y síganos en nuestras redes sociales. ¿Cómo ya no? Güey, desde que ya no vienes. No, güey, ya no. Ya se te pierde. Ah, güey. De hecho, igual, luego en los gameplays, Pulpo me dice. ¿Por qué no dices por otro, güey? Que ya es verdad, ya no vienes por otro, güey. Ya se me ha pedo, güey. Pero bueno, síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Dale a la cara de la idea. Suscribirse al canal. Dale a la campanita. Gracias. Y pues ya, amigos. Hasta luego. Y pues ya.